De Stockton, California DJ Chuy Loco punto com ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi todavía! ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Vamos Messi! Hoy es el cumpleaños de alguien ¿Sabes de quién puede ser? ¡Daniel! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Daniel! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Uno! 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 ¡U ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Que los puñas feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga tu viento Hace el año que vi Hace años feliz Te deseamos a ti ¿Quieres agua? ¿Tú comiste, chón? Ah, sí, ya está ¡Ay, sí, ya está! ¡Los María! Lo mejor son 5, 6, 7, 7, 8 y 8, 9, 10, 90, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa, no importa lo que se cumpla. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Llegó la mielita! ¡A la mano! ¡A la cima! ¡Dani! ¡Dani! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Muchas y muchos años se los desea desquilir! ¡Papá, papá! ¡Guárralos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Ay, gordito! ¡Ya le viste un abrazo! ¡Aguanta! ¡Allá! ¡Te hablan allá! ¡Allá! ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Y la tierra feliz y la tierra! ¡Te habla Nico! ¡Te habla Nico! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Te habla! ¡Te habla! ¡Te habla! ¡Suy bien la piel! ¡Dale un abrazo! ¡Ya! ¡Ya hablan allá! ¡Kevin! ¡Dani! ¡Ya! ¡Ya habla! ¡Te habla Luz! ¡Ya habla Luz! ¡No! 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 worka la luz! ¡Dale, tía Ana! ¡Diablo, Aira! ¡Dale, gracias! Acá abajo de la mesa y luego se los sacamos. Acá abajo de la mesa y luego se los sacamos. Mira, en una bolsita ponle su dinero. Ya siéntense Kevin para darles de comer. Mamá me sacó el dedo. Tira tu fiesta, ¿te gustó? No. Mira, mira, Messi. Ponte a Messi. Ponte ahí. Ponte ahí, mi colacho. Mamá me gustó bien. ¡Ah! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿Qué número quieres? Aráscale, aráscale ahí. No, no, aráscale, aráscale. Aráscale aquí a una bolita. Aráscale, ahí. Aráscale. 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 Está rascando a los dos. ¡Siete! ¡Siete! ¡Ese número siete! ¡Uuu! ¡Qué triste! ¡Ay, yo pensé que un mes de chile! ¡A mí, yo pensé que no nos dejó! ¡Bravo, mi! ¡Bravo, brave! ¡Bravo, bravo! ¡Ahorita le rascamos! ¡Una! ¡Ah! ¡Se llevó la USB! ¡Bien! 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 No. ¡Que te llevo una menor! ¡No se lleva Messi! ¡No! ¡22! ¡Agan fila! ¡Hagan fila! ¡Hagan fila! ¡Hagan fila! ¡Fúlpese! ¡Ah! ¡El del cumpleaños no le ha rascado! ¡Aquí está mi festival! ¡Dulce! ¡Dulce le tocó! ¡Ah! ¡Dulce! ¡Ahora sigue el del cumpleaños! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Ahorita lo sacamos! ¡Dulce! ¡Te tocó Messi! ¡Te tocó Messi, Daniel! ¡Nay! ¡Aquí estoy rascándole! ¡Nay! ¡Yo cambio un pedazo! ¡No! ¡Toma mi perro! ¡Nay! ¡Tú más suerte! ¡A la primera! ¡Nay! ¡Para que sueñen en la noche! ¡A este! ¡Aaaaaaa! ¡Nay! ¡Nay! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡¿Quién sigue? ¡Yo, yo voy! Ya veo por estar peleando tuyo, tuyo. Qué feo. ¿Quién sigue? No, nadie me dio este. Y yo le di la foto. A ver. Ahorita te vas a sacar las donitas. Por aquí lo vi, por aquí lo vi. Si trae cerveza y chame, o si no en el refri. ¿Para qué? Va todo, va todo completo. Al un hoyito, nada más. El vinculi, el vinculi. ¿Se quiere el vinculi? ¿Se quiere el vinculi? Yo. Yo sé. Que no le toque el medio. ¿Puedes sacar? Vamos a ir desposito. Ya se llevaron los tíos. No. Bueno, nos va a estar muy bonitos. Te ayuda. Aquí lo vi. Aquí. Para que dibujes. A ver. ¿Quién sigue? Monse. El joven Seppi. A ver. 32. A ver, Alexa. Alexa, está más bien. Alexa, andale. ¿Qué te sale? ¿El candadito o la llavecita? La llavecita. La llavecita. La llavecita. A ver. Joven Seppi. ¿Eh? A ver, saca del 4. Dulce. Ah, dale. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Por qué? ¿Qué sabor? ¿No hay de las chivas? ¿No hay regalos de las chivas? 23. No, está claro. No le voy a lata. Es que no pagan a la cara. No le voy a lata. Es la calcamoneaza de México. Oooo. ¡Ah! ¡Ah! No, la llavecita. Ni modo, te la ganaron, Lalo. ¿La combinaba con el laufer? Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Moncho. ¿Eh? ¿Cuánto? Uno. ¿Uno? Ya el ratonzo. el mono era el 4 el mono es el 4 no, no es chiquita aquí está el 5 no, pues una cartita no hombre mamá, sigo, sigo a ver, yo sigo sigue, sigue la tía Luz María ay, por qué me pisa ay, el 1 ay, ya vi también de las chivas vamos a de las chivas de México ¿en serio? sí dale, ráscalo ya dale, ráscalo ya dale, ráscalo tú también déjenle el 2 y luego ya le rascan el 4 dulce 4 no, dulce dulce a mí 27 27 27 27 por aquí aquí está ay, con duda 30 30 30 ay, suena 3 oh, qué fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ya te hecha! Dale, ¿por qué se va a poner el plaño? Dale, 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 dale Ahí está Danielito al día de cumpleaños ¡Ocho años! ¡Vamos aquí! ¡Tenga, mira! ¡Nos...tres! ¡Te va a enseñar! ¡Tienes tu pañazo! Le van a pegar la... Dice el payaso ¡Ahhh! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ahí dos! ¡Nos para la derecha! ¡Aquí va! ¡5,9,9,9,9! ¡A la derecha, a la derecha! 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 El chaco, el mogo, el chaco, el monjo, el chaco ¡ Near ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ve la vuelta! ¡Derecho, derecho! ¡Ay! ¿Ya? ¡Vamos! ¿Estoy aquí loca? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a tomar! ¡No se oye! ¡Hey! ¡Ya valí! ¡Ponle la música! ¡Toma bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Dame fólo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cuatro mami! ¡Suscríbete! Cámele, díme, díme. Hice trampa, hiciste trampa. La que baile mejor le van a dar el premio, ponle la canción esa, Alexa, la que quiere bailar, la que baile mejor es la canción esa. La que baja, ya hay que llevarlo un vasito. Pues no sé. ¿Qué van a hacer? ¿No tienen globo? No, 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 no. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Foto! ¡Ahorita solo! ¡Foto! 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 La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para acá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá. La porra, la rojinegra, que está bailando la noche entera, se mueve para allá, se mueve para allá. Vamos a abrir los regalos ya, ¿o qué, Daniel? Dale, 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 ¡eh! 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 De Stockton, California, DJ Chuy Loco punto com DJ Chuy Loco punto com Sí, cómo no DJ Chuy Loco punto com Sí, cómo no DJ Chuy Loco punto com Sí, cómo no DJ Chuy Loco Yo no Él 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 Él